Este año van a aumentar a 20 las escuelas de fútbol Actitud Joven por parte del Instituto de la Juventud con las que se pretende obviamente abatir los índices de inseguridad y que los jóvenes no ingresen en actitudes delictivas como el consumo de drogas y también prevenir situaciones como embarazo en adolescentes. Se instalarán 20 escuelas de fútbol para jóvenes del programa Actitud Joven durante el 2019 lo que representa un aumento de tres veces más que 2018. Alejandrina Varela Luna, directora del Instituto de la Juventud, señaló que a través de estas escuelas se busca erradicar la violencia y adicciones entre los jóvenes, así como prevenir el embarazo entre adolescentes. Vamos a abrir 20 escuelas más, nos vamos a ir a ciertos municipios y vamos a trabajar en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Para ello, el gobierno del estado emite una convocatoria para que interesados en impartir las clases presenten su solicitud en el instituto. Quienes sean elegidos realizarán una labor de 10 horas por semana durante seis meses por lo que recibirán un pago mensual de 3 mil pesos. Varela Luna enfatizó que el año pasado se instalaron estas escuelas en seis colonias de Zacatecas y Guadalupe a las cuales, dijo, se tuvo una amplia respuesta por parte de los jóvenes. Tuvimos una muy buena respuesta por parte de los jóvenes, los jóvenes siempre siguen un balón y a través del deporte pudimos acercarnos a ellos, estuvieron entrenando todos los días, dos horas a la semana, son jóvenes de 12 a 19 años en dos categorías a través de prevención de adicciones, prevención de embarazos, proyecto de vida, violencia intrafamiliar y estuvimos trabajando de manera específica en estas escuelas. Con imágenes de Gerardo Sosa, Melina González, Noticieros Televisa.